Dentro del campo de la comedia norteamericana de la década de los ochentas no hay una figura más destacable y popular en la dirección y guionismo de estas que la de John Hughes. Hughes era un rey midas de taquilla con sus películas que a menudo daban atención a los adolescentes de maneras inexploradas dentro del cine de Estados Unidos, tomándolos con la suficiente seriedad necesaria como para terminar en comedias que se sentían semi realistas y que hablaban de manera cercana a su audiencia. Creo que incluso esta sensación tiene un atisbo de universalidad dentro de las problemáticas que exploraba que supera regiones y épocas, porque yo crecí con sus películas y es muy probable que generaciones posteriores a la mía hayan escuchado y sentido identificación con películas como El Club de los Cinco y Experto en Diversiones. También era que Hughes encontraba un retorcido sentido del humor, ocasionalmente sexista y xenófobo, pero que la gente recuerda con más cariño cuando se enfocaba en las situaciones referentes a las reuniones familiares o festividades relacionadas, tomadas en cuenta en sus experiencias personales. Una de ellas germinaría mientras se encontraba empacando para irse de viaje, atareado con tantas cosas que tenía que hacer, se le ocurrió la idea de qué pasaría si de pronto en su ocupada cabeza terminaba abandonando a su hijo por horror en la casa, y cómo reaccionaría este y qué haría durante su ausencia, algo que les desbozó una sonrisa y que detuvo su misión de empacadura para ponerse a escribir un guión preliminar de 8 páginas que hoy conocemos como Mi Pobre Angelito. Para mí es un gran misterio lo que resulta ser Mi Pobre Angelito, porque se trata de una película que encanta a las personas de inmediato, no importa la época en donde la estén pasando, es de esas películas que probablemente tú o tus papás vean pasar y detengan toda la atención hacia otras cosas para dedicarse enteramente a Mi Pobre Angelito, lo cual pragma mucho por su valor nostálgico que tiene de manera indeleble. Mi Pobre Angelito no solo nos recuerda a la época donde éramos más felices y nobles, es también una película que evoca un calor que le volvió extremadamente popular. Ciertamente no es una película perfecta y es bastante curioso que una de sus principales fallas se encuentre en su protagonista, Macaulay Culkin, a quien le compramos la idea de que se ve tierno, pero que precisamente no es un gran actor, de hecho es muy seco y se los está diciendo a la persona más seca del mundo. En serio, ¿cuánto llevan sin ver Mi Pobre Angelito de manera muy directa? Es incapaz de esbozar alguna frase de manera crédula, todo el tiempo parece que está leyendo su guión, muy acartonado. De hecho, creo que gran parte de la bendición respecto a la película se encuentra en que por años crecimos viéndola con un doblaje que le aportaba incluso más sentimentalismo y potencia a su voz. La bendición es que Kevin McAllister, o sea, Macaul King Kugulkan, posee más elementos positivos que le rodean. Viéndola también de manera reciente me parece bastante curioso que a menudo pues omitamos el factor folclórico y de misterio espiritual que inicia la película. Son los espíritus de la época pues dándole una lección a Kevin alterando ciertas cosas frente a su deseo de estar solo. Ellos mueven, pues hacen que el cablerío se rompa. Algo que la película parece no esconder cuando el viento de invierno llega a lo que arde los McAllister y la cámara decide enfocar en primer plano a una corona navideña con un papá Noel apareciendo de manera pues bastante sombría. De hecho el trabajo de Julio McAllister en la fotografía es espléndido. No solo aporta una visión energética y aspiracional de cómo la navidad debe de verse para todas las amas de casa con escenas sacadas de postales de Hallmark que también sirven en contraste con los personajes secundarios que parecen detestar estas actividades siendo pues nefastos con los demás. Sino que también se transforma en un participante dentro de la percepción universal de Kevin a quien vemos asustadizo y viendo a los adultos con una mirada de horror y más altos que la vida misma situación que para el segundo acto pues cobra menos importancia y pone la percepción grandilocuenta y evocativa a un nivel naturalista formando parte de este mundo cuando reflexiona sobre su error frente a su vecino quien deja de parecerle aterrador y que se da tiempo de conocerlo en donde de inmediato se siente reflejado ante esta lejanía familiar y quien decide prestarle atención en un acto de madurez que también da pie al acto final y por el que resulta más efectiva mi pobre angelito con los ladrones mojados sufriendo ante las trampas que cuando las vemos de niño por supuesto que nos parecen pausibles porque son cosas que todos llegamos a tener en nuestras vidas todos tenemos micromachin bueno no sé si no sé si en estos tiempos siguen vendiendo micromachin pero tenemos carritos y sé que siendo adultos mi pobre angelito pues nos complace en un terreno de lo depravado y grotesco con sujetos sufriendo por su estupidez y sobre todo porque sabemos que Joe Pesci se encontraba en su año de oro tras obtener el éxito con buenos muchachos y en donde casi casi lo podemos percibir queriendo insultar al mocoso güero con la tonelada de groserías que lo hicieron famoso en la otra película debe de haber una versión con groserías si también esto resulta potente en el lado sentimental es por el lado de Katherine O'Hara uno de mis más grandes amores de la infancia y todavía todavía estoy enamorado de la mamá de Kevin McAllister a quien vemos como una madre que de verdad se esfuerza por volver ante una culpa que no la deja en paz y que le hace capaz de rogar por un boleto de regreso con unos ancianos o que viaja con el rey de la polca con una excelente John Candy que se la pasa diciendo cosas bastante estúpidas sin hacer que ésta rompa el personaje y su preocupación ya que John Candy pues no estaba siguiendo el guión y por supuesto está la música de John Williams quien le da un tono siniestro a la navidad pero no lo suficientemente aterradora porque esto es parte de la evolución del protagonista quien de inmediato encuentra el jolgorio festivo aunado a la comedia dentro de las trampas y que de manera inmediata te hace sacar lágrimas con sus interpretaciones de clásicos de la temporada y por supuesto con Somewhere in my memory el tema que explota con el reencuentro más ansiado dentro de las salas de cine de 1990 es un final hermoso. Mi Pobre Angelito era una película que nadie esperaba fuese un éxito ni el estudio que de inmediato detestaba la idea de que Hughes no fuera el director dándole espacio a Chris Columbus quien era como súper tejido y quien para este momento y a la fecha no tenía una carrera muy notoria tenía aventuras en aventuras como niñera y las dos de Harry Potter pero es un director muy notorio aunado a la idea original de que pues mi Pobre Angelito debía costar sólo 10 millones de dólares y que rebasó el presupuesto con 18 millones de dólares lo que hizo que Warner Brothers abandonase el proyecto terminando a manos de la 20th Century Fox la cual terminó por estrenarla el 16 de noviembre con una filmación bastante problemática que incluso hay un detrás de cámaras muy curioso que pueden ver en Netflix que son las películas que nos hicieron y había muchos problemas con los dobles bueno pero se estrenó el 16 de noviembre y dios santo mi Pobre Angelito consiguió 476.7 millones de dólares frente a un presupuesto de 18 con una taquilla tan sana que se extendería hasta las festividades de pascuas de 1991 lo cual en estos tiempos es bastante inusual tan siquiera para una película nevedad e incluso para cualquier película que no se llame Avengers al término de su corrida en cines mi Pobre Angelito se volvería la tercera película más taquillera de la historia lo cual hacía entender al estudio de que está en una franquicia entre sus manos que nunca volvería a tener el impacto comercial y de status quo que aquella vez en la que de manera involuntaria veíamos un remake de duro de matar para niños eso fue todo no se olvide de checar la carta de la cultura en zona franca aquí están mis redes sociales creo que mi Pobre Angelito es una clásica de mi generación y pues para la generación es por venir es un elemento cultural que ya no podemos no asociar a la época y sobre todo creo que ahorita va a tener mucho más impacto porque se trata de una película de un niño que se queda solo en su casa y digamos que estas navidades van a ser pues un poco solitarias pero recordemos que pues el espíritu navideño está presente y que pues no es necesario dañar a los demás siempre los tenemos en nuestras memorias como diría la canción que te hace chillar ¿verdad? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!